Música 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 Como estan gente de Youtube aqui estamos Con nuestra segunda emision de Casafantasmas No? A ver si Alcanzan a ver un poco mi cara, aqui estoy Yo no soy el fantasma y bueno medio monstruo Pero Aqui estamos no? A un agujero Allá lleno de basura Y no se que mas Miren que es eso Unas plantas Tienen espinas eh Ahorita pues La mente te juega un papel importante no? Pues porque Ahorita cualquier cosa Alguna rama que Truene o algo asi En vez de que pienses que es Algun No se pues Alguna cosa no? Alguna rama que se cayo nada mas Nosotros pues pensamos algo mas Por eso escuchan unas voces pero pues Es porque Luego por ahi andan cazando animales Osea que al suelo no hay problema No se si ya la escuchen Y ruidos de una motosierra De gente que anda talando árboles ilegalmente Ok Recuerdo que por aqui una vez vine a acampar Aqui pusimos todo el campamento Y la fogata por ahi se ve Ok Orales aqui esta impresionante Ok Wow neta que me gusta aqui Caminar no? Porque el bosque es uno de los lugares mas Hermosos Que hay en toda En todo el mundo Y no salir a caminar en la tarde No le veo el porque no Despues de todo es un bosque Si uno no tiene miedo Pues no pasa nada A veces ese es el caso no? Uno esta super asustado Haciéndose ideas que no son Aunque en realidad No haya nada Creo que a veces esa es la explicacion de Muchos fenomenos paranormales Muchos fenomenos paranormales no? No No hay nada Y uno se hace unas ideas no? A veces son por Cualquier situación o estado no? Que hay gente que anda borracha en los bosques Aunque no lo crean aqui Ya esta diciendo que Que el fantasma y que no se que Ya esta diciendo que Que el fantasma y que no se que Que el fantasma y que no se que Todo nuestro destino